En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, el que ha vencido la muerte, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Jesús había resucitado a la mañana del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, aquella de la que había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después, se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida, se apareció a los once, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y anuncian la buena noticia a toda la creación. El evangelista San Marcos nos hace un recuento de las primeras apariciones del resucitado. Primero a María Magdalena, luego a los discípulos de Maús, y finalmente a los once. Y a estos últimos les reprocha que no hayan creído en los primeros testigos de la resurrección. Ojalá que a nosotros el Señor nunca nos reproche el que hayamos dudado cuando otros nos transmitieron la buena noticia. Que no nos pase esa duda de fe que nos baste la experiencia creyente de los signos del resucitado en otros hermanos y hermanas, en otras circunstancias de la vida. Para que luego podamos recibir el gran mensaje que a todos y a todas nos confía Jesús en este tiempo pascual. Que vayamos por el mundo entero a anunciar la buena noticia. Como sus testigos felices y contagiando a otros la feliz noticia de la resurrección. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Junto a la imagen de María, que no nos cabe duda, debió ser la primera testigo de Jesús resucitado, les bendiga a Dios Todopoderoso en este día sábado, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!